Chicos, la UFAL no lo sabía y te estoy gozando, UFAL. Sos un desgraciado. Escuchen. Mañana, mañana martes, ingresa a la casa. Ay. Por 48 horas. ¿Quién fue la mamá de la casa? Romina. 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 ¡Ah! Van a limpiar la mano. Mañana Romina entra a la casa con una misión. Sí. Va a tener que enseñarles. Muy bien. Cómo se vive en el orden, en la limpieza. Muy bien. Hacer las compras. Y además va a tener el don de nominar. Romina va a entrar por 48 horas. Yo no sabía. Entra en la gala de mañana martes y sale en la gala de jueves en vivo y el miércoles va a nominar. Es decir, va a convivir con estos jugadores de esta temporada, 48 horas. Romina. ¡Clicado! Los va a doctrinar, les va a enseñar, les va a enseñar de cómo se ordena, cómo se administra una casa. ¿Le pondrán un freno? Ustedes no saben, chicos, el lío que hay, los olores que hay. ¡No! Esa casa necesita de Romina esa experiencia y mañana, quien fue en algún momento la mamá de la casa, va a entrar por 48 horas, va a jugar y se va a retirar. Todo eso mañana que va a estar impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!